Buen día a todos, tenemos Facebook, ¿verdad? Sí, todos tienen Facebook. Pero hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con el Facebook y es en el nombre. Facebook, ¿qué significa? Face, cara, ¿sí o no? Y book, libro, o sea, carelibro. O sea, yo me atrevería a decir que el que se inventó ese nombre de carelibro es mucho face, nalgation. De hecho, conocí a un tipo que le decían carevaca y es de manera malo. Ese man era tan malo que cuando chiquito, le apareció el diablo, le quitó los cachos y se los sopló. O sea, el man era malo. Y el que le dijera carevaca, 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 lo estropeaba. Y el man va pasando y yo que soy más saludable que el acetaminofén. Hombre, le va, amigo. Y el man, amigo, amigo del perro, del gato, el gato del ratón, el ratón del queso, el queso lo da la leche, la leche lo da la vaca. Veste, hijo de mal, me dijo carevaca. Y cae y me pega de mal, ve. O sea, también era rayado. Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo y es que el Facebook tiene una cosa que se llama ubicación. ¿Se acuerdan? ¿La conocen? Sí. Amigos cerca. Hombre, uno no se le puede borrar a la mujer. Me le volé a mi esposa, Sarayu Jamie. Así se llama mi esposa, qué pena. Si yo me llamo Germain, cualquier cosa puede pasar. Señora, a mí eso no me da risa, qué pena. Me le volé a mi esposa para un motel con la mejor amiga de ella. Y mi esposa me escribió al Facebook, Germain, usted está en un motel con Lady. Y yo quedé mirando y yo, ah, pero vos estás en el motel de enseguida con tu jefe. Sí, idiota, pero es que yo vine a guapistearte y lo traje a él de testigo, ¿ah? Maldita. Porque es que Facebook le enseña a ser a uno mentiroso, ¿sí o no? Uno le ponía a mirar las niñas de Facebook y eso son unas sardinitas divinas. Pero cuando uno las ve no son ninguna sardina, son unos bagres. De hecho, yo me levanté una nena con un amigo, Daniel Yepes. Daniel, venga, camine, vamos a levantar una nena. Venga, yo las muestro, papi, vea, las vea. Y esas fotos divinas de esas viejas parecen un rabillete de flores. Cuando las vimos eran como 500 de cilantro. No, eran horribles. Facebook le enseña a ser mentirosos. Las mujeres que hacen en Facebook se toman las fotos. ¿Para qué estiran la jeta, maldita sea? Porque estiran la jeta. Y otra cosa que yo no estoy de acuerdo es, por ejemplo, la ortografía que tiene la gente cuando uno está escribiendo y se está chateando. ¿Han visto? Hay gente que tiene tan mala ortografía que si uno llega a tener sexo virtual con ellos, puede contraer una enfermedad de transmisión textual. De hecho, niñas, venga, fuera de charla aquí. Entrenos, no vayan a tener sexo virtual con manes de mala ortografía. No, en serio. Como tiene mala ortografía, de pronto no les descubre el punto G, sino el punto J. ¡Ojo con eso! De hecho, chatear con una persona que tenga mala ortografía es como hablar con alguien que tiene mal aliento. No, en serio, de verdad. Entonces decidí hablar con la pelada que tenía mala ortografía y le dije, oiga, mi amor, ¿usted es que nunca ha escuchado hablar de la Real Academia de la Lengua? Claro, sí, inclusive la semana pasada yo contraí el grado de Lenguas Modernas. Contraje, claro que fue contraje, no veía que era el grado. Mi amor, quiero decir que si en tu casa por casualidad no tienes un diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues yo tengo uno que no es de la Real Academia, pero es como si lo pusiérase. Oye, usted tiene hasta mala ortografía, está hablando, ¿no? No, 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 no es que sea mala ortografía, no. Yo tengo una ortografía muy buena porque no hay nada mejor que leer una carta bien escribida. ¿Qué, qué? Perdón. Es que no soy yo, es el autocorrector. ¿Y ustedes no han visto que el autocorrector es otra cosa que le va a quedar mal a uno? Uno escribe y le queda mal escroto. Digo, escrito, perdón, escrito. De hecho, yo decidí hacer una manifestación por Facebook en un grupo contra el autocorrector. Y empezaron a preguntar, ¿qué queremos si yo sacar el autocorrector? ¿Cuándo lo queremos? Ahorra. ¡Huepucha! Ahorca. Aborda. Hasta que me dio rabia y dije, ¿sabe qué? Vaya coma muerda. ¡Gracias, mi gente! ¡Ah! ¡Que se fue la luz en el asilo! No hay luz, no hay luz. Le va a tocar bañarse en lo oscuro. Bañarme el ¿qué hago? ¡En lo oscuro!